¡Hola a todos! Esta semana es mi cumpleaños, por eso quiero preparar un vídeo muy especial, muy personal, con algunas cosas sobre mí que me habéis pedido para que podáis conocerme un poquito mejor. Espero que os guste este vídeo, ¡allá vamos! Primero de todo, me llamo María Jesús. No me llamo María José, ni Churra, ni solo María. Eso sí, mi familia y mis amigos más cercanos, mi mamá Tutus, porque cuando era pequeña no sabía decir María Jesús y decía Tutus, y ya me quedé con ese nombre. Nací el 6 de febrero de 1987, por lo que acabo de cumplir 30 años. Soy española, muy orgullosa de ella, por cierto, y soy de Madrid, aunque no vivo en el centro porque la ciudad me agobia mucho, siempre he vivido en la periferia y tanto mi marido como yo preferimos la tranquilidad de las afueras. Aunque para muchos de vosotros soy una cara nueva aquí en YouTube, en realidad llevo con mi blog desde hace mucho tiempo. Lo empecé en 2009, aunque no fue hasta 2010, cuando se incorporó mi marido, que le estaba terminando fotografía, empezó a hacerme las fotos, cuando empecé a sacar mis looks y hablar un poco más sobre mí. Os preguntaréis por qué crímenes de la moda. Bueno, cuando empecé el blog era para hablar de cosas de moda que a mí no me gustaban. Yo lo empecé como un hobby, cogía fotos de internet que no eran mías y criticaba un poco las tendencias de moda que eran un poco polémicas. Luego le di un giro a mi blog, empecé a hacer contenido propio, fotos mías y hablar de lo que me gusta. El blog ha evolucionado una barbaridad desde entonces y ya se ha convertido en mi trabajo. Me gustaría cambiar el nombre del blog, pero ya es demasiado tarde, llevo muchos años con él, todo el mundo me conoce por crímenes de la moda, así que ya no puedo hacer nada. Mi estilo es personal, femenino y elegante. Habrá a quien le guste y a quien no. Me gusta mucho seguir las tendencias, pero no porque algo esté de moda me lo voy a poner automáticamente. Trato siempre de ser fiel a mí misma. Mi principal referente de estilo es mi madre. No es porque sea mi madre, pero además de ser un bellezón, es una mujer muy sofisticada, trabajadora, me ha dado siempre muy buenos consejos de moda porque ella tiene muy buen gusto y siempre ha sido mi mejor asesora de imagen. Además de ella, también me inspiran muchos looks de mujeres como Olivia Palermo, Blake Lively o Miranda Kerr. Ellas son elegantes, dulces, pero a la vez sensuales y yo creo que son auténticos iconos de estilo. Aunque mucha gente me juzga a simple vista y sin conocerme bien, yo creo que soy una blogger, youtuber bastante cercana. Siempre respondo a los comentarios, estoy encantada siempre de responder a vuestras preguntas y dedico mucho tiempo a contestar comentarios, mensajes que me vais dejando. En todo este tiempo que llevo con el blog y el canal, me encanta haber fidelizado a tantísima gente que se alegra de mis logros, pero que también quiere compartir los suyos. Muchos de vosotros me mandáis fotos de vuestra casa, de vuestros looks, de vuestros bebés, vuestras mascotas, vuestros do-yourself... Y la verdad, eso me hace muy feliz porque siento que he creado una pequeña comunidad de gente que lucha por conseguir sus sueños y luego los comparte orgullosos. La gente que me conoce bien sabe que tengo mucho sentido del humor, sé encajar las bromas más pesadas, no me ofendo fácilmente y por las noches me gusta mucho visitar páginas de chistes, humor, memes y chorradas varias para desconectar la mente. Además de la moda, otras aficiones mías son la decoración, los viajes, los do-yourself... Y mi plan favorito sin duda es el cine, tanto en casa como en las salas de cine. Por un lado, me gusta mucho quedarme en casa y hacer planes de sofá manta peli con Ramón y Juliet, pero también sí que me gusta alguna vez ir con Ramón o con amigos al cine, me gusta el olor de las palomitas en la sala y disfrutar de los últimos estrenos. Me gustan muchísimas películas, pero por deciros algunas de mis favoritas, por ejemplo, Crazy Stupid Love, Lo que el viento se llevó, Titanic, Gris, las comedias de Jim Carrey... También me encanta todo el universo Disney, no me canso de ver sus películas, me las sé de memoria, he ido varias veces a Euro Disney, a Disney World y me lo paso como una enana. También sigo un montón de series, mis favoritas son Gossip Girl, Sexo en Nueva York, Mujeres Desesperadas, Walking Dead, Breaking Bad... Y bueno, soy súper adicta a Juego de Tronos, me la he visto como tres veces y a Ramón le tengo frito. También me gusta mucho organizar planes con amigos, como cena, salir a restaurantes, copas en casa... Aunque yo creo que era mucho más fiestera en mi época de estudiante, además hacía muchísimas fiestas en casa, algunas incluso se me iban de las manos y venía muchísima gente. Soy consciente de que canto y bailo regular, sin embargo, eso no quita que lo haga de vez en cuando sin complejos. Me gustan muchos estilos musicales en general, yo diría que casi todos, salvo el pachangueo o el reggaetón, que lo detesto. Me gusta el rock, el pop, la música a disco, electrónica... Mis grupos favoritos son por ejemplo Yami Rukwai, Daft Punk, Sofielis Baxter, Robbie Williams... Y en mi adolescencia, por supuesto, era súper fan de las Spice Girls y Backstreet Boys. También me gusta mucho en general el estilo de los 80, me fascina su música, la moda, las películas... No sé, es una década como que me inspira muchísimo. Me gusta muchísimo jugar a videojuegos y soy de las que cuando se engancha un juego, pierdo la cabeza. Ahora mismo estoy jugando a Tricky Towers y a Pokémon GO. Fui de la generación que creció pegada a la Super Nintendo y ya os digo que no hay quien me gane al Street Fighter y al Mario Kart. No podría vivir sin mi coche, como ya os he dicho, yo vivo en las afueras de Madrid. Y claro, tengo que ir a todas partes conduciendo y en mi época de estudiante y cuando era becaria tenía que ir a trabajar al centro y lo detestaba porque perdía muchísimo tiempo en el transporte público cogiendo el tren, el metro, autobús... Y no me gustaba nada. Mi ciudad favorita del mundo es Nueva York. No se me ocurre una ciudad con más planes apetecibles y mejor para ir de compras. Aunque si tuviese que irme a algún sitio fuera de Madrid o de España, yo creo que me iría a Florida, algún sitio como Fort Lauderdale o Miami porque me encanta su clima y el estilo de vida. No me gusta nada el frío ni el invierno, por eso siempre viajo mucho más en primavera-verano y prefiero los looks de esas estaciones. Me encanta comer, salir a restaurantes y probar todo tipo de comidas. Me encanta la comida española, mi padre es súper buen cocinero y prepara algunos platos como la paella, tortilla española, croquetas... También me gusta mucho la comida marroquí porque cuando era pequeña tenía dos niñaras de Marruecos y siempre que es mi cumpleaños o tenemos que celebrar algo siempre pido cuscús, pastela, pues platos típicos de esa tierra. También me gusta cocinar y suelo ser yo la que se ocupa de la compra y de preparar la comida a diario, aunque no le dedico tanto tiempo como me gustaría. Me considero una persona de buen comer, creo que podría estar más delgada pero prefiero ser feliz. No me gusta hacer dietas pero sí que me gusta comer sano a diario, me gustan mucho las verduras, la fruta, aunque ya os digo que el chocolate es mi perdición. Nunca he fumado ni he tomado drogas, me parecen lo peor. Soy muy coqueta pero me gusta la belleza natural y ser yo misma. Pienso que para estar guapa el primer paso es estar a gusto con uno misma y aceptarnos tal y como somos. Por eso, aunque cuido mi imagen, me maquillo, me arreglo el pelo, he llevado alineadores, procuro cuidar la línea... No me gustan los tratamientos agresivos, ni los postizos, ni tampoco la cirugía estética. Tampoco tengo ningún tatuaje ni piercing sencillamente porque no me va nada. Sobre mi pelo deciros que es natural, no me hago ningún corte raro, nunca me lo he teñido todavía y suelo ser yo la que me lo arreglo en casa. Me gusta probar nuevos productos y no soy fiel tampoco a ninguna marca en concreto, aunque bueno, ya os he prometido algún vídeo hablando más sobre mi cabello, pero siento decepcionaros, no me hago ningún tratamiento raro. Sobre mis medidas deciros que mido 1,68 y mi talla es una M o 38 española. No aspiro a ser un ángel de Victoria's Secret, así que estoy muy a gusto con mi cuerpo. Tengo un poco de miopía y uso lentillas, aunque rara vez me veréis con gafas. Sé que algún día me acabaré operando de la vista, pero no sé cuándo porque me dan mucho miedo los médicos. Me siento muy afortunada porque ahora mismo gozo de buena salud, no me suelo poner enferma fácilmente y cuando estoy malita pues a lo mejor estoy uno o dos días en la cama y luego ya estoy como una rosa. Aunque niña era muy inquieta, en la familia me llamaban la pupas y estaba todo el día en urgencias con heridas y habiéndome roto cosas porque hacía el bestia. Me gustan mucho los buenos olores y siempre que llego a casa me gusta encender alguna vela, pues una lámpara perfumada, las tengo por todas partes, en todas las habitaciones y siempre procuro tenerlas encendidas. De pequeña me encantaba jugar con Barbies y yo creo que en cierto modo eso ha influido bastante en mi personalidad porque mi color favorito es el rosa, me gusta mucho currarme mis looks, me encantan los zapatos... Tengo algún puntillo infantil y cursi que también es un poco mi forma de ser y he trabajado mucho por conseguir mi vestidor de ensueño. Sobre el amor de mi vida decir que estoy casada con Ramón, el que ha sido mi novio de siempre. En nuestro vuelo que hemos compartido buenos momentos de nuestra relación, aunque yo creo que se merece un vídeo aparte para que os lo presente, así que os lo debemos. Para mí lo más importante en la vida es la familia y por supuesto Ramón y yo queremos formarla nuestra propia, de momento tenemos a Juliet así que todo llega. Sobre mi familia deciros que mis padres son mis referentes en la vida, son dos personas muy trabajadoras, me han inspirado muchísimo y bueno no trabajan en el mundo de la moda pero siempre me han apoyado mucho en todos mis proyectos. Tengo dos hermanos pequeños, uno que se llama Gonzalo que tiene 3 años menos que yo y Álvaro que tiene 10 años menos que yo. Además de algún viaje o escapada, cuando llega el verano nos gusta pasar las vacaciones en Jave, en Alicante y en un pantano de Madrid con la familia de Ramón. Me encantan los perros, tengo varios, por un lado Juliet que vive conmigo y con Ramón en nuestro piso desde hace escasos meses y por otro lado Tobi, Blanquita y Rosita que viven en casa de mis padres con mi familia. Pocas cosas me gustan más en la vida que ir a pasear con mis perritos siempre que puedo, cojo el coche el fin de semana, nos los llevamos al campo y desconectamos ahí varias horas con ellos y jugamos y me encanta la verdad, es de las cosas que me da la vida. Cuando iba al colegio practicaba muchos deportes pero lo cierto es que ahora mismo no me considero demasiado deportista, sí que es verdad que alguna vez juego al pádel y cuando llega el verano practico esquí acuático en el pantano. Eso sí, para estar en forma procuro ir con frecuencia al gimnasio donde hago cardio y pilates. Además del blog y mi canal de YouTube también trabajo en comunicación de empresas de moda y soy estilista, me siento muy afortunada de poder trabajar en algo que de verdad me gusta. Estudié licenciatura de ciencias económicas y empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas, concretamente en la Facultad de ICADE de Madrid. Escogí esa carrera porque a los 18 años no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida y sí que es verdad que empresariales ofrecen muchas ramas, tienes contabilidad, finanzas, recursos humanos, marketing y bueno, fue de eso último al final lo que me apasionó y a lo que decidí dedicarme. Sobre mis primeros trabajos deciros que antes de dedicarme de lleno al blog y a mis proyectos personales monté una firma de joyería, he trabajado en comunicación de empresas de lujo, de e-commerce, también agencias de comunicación como Copi, Becaria, Community Manager hasta también Ejecutiva de Cuentas. Mi mayor miedo en la vida yo creo que es la soledad. Creo que en esta vida hay que estar preparado para todo lo que te pueda venir, para todo tipo de desgracias, enfermedades, pero yo creo que si estás con alguien que de verdad te quiere y te apoya, puedes superarlo. El día más feliz de mi vida fue por supuesto el día de mi boda porque pude cumplir el sueño de mi vida que fue casarme con Ramón rodeada de todos mis seres queridos. Para mí el momento más emocionante fue cuando llegué a la ceremonia y estaba Ramón esperándome, la música sonaba, iba del brazo de mi padre y cuando Ramón se giró y me vio vestida de novia se puso a llorar y no sé, fue muy romántico, fue un día mágico la verdad. Me considero buena persona y a veces incluso demasiado porque tiendo a confiar demasiado en las personas y eso a veces en la vida me ha pasado factura. No puedo con la gente negativa, ni frustrada, amargada, complejada, gente que solamente sabe abrir la boca o decir algo para decir cosas malas que no ayudan. Soy muy de proponerme metas, por supuesto alcanzables, y no sé, en los últimos años siento que me he esforzado mucho por mejorar mi trabajo, mi blog, he formado un hogar con Ramón y mi perrita, pero no sé, siento como que todavía tengo que hacer muchas cosas y que lo mejor está por llegar. Bueno y para terminar deciros que me considero una persona feliz, tengo días malos y me pasan cosas terribles como a todos, pero sí que es verdad que cuando me acuesto por las noches pienso que me siento muy afortunada y feliz. Uff, bueno, me habéis hecho recapitular toda mi vida y hacer como un examen de evaluación a los 30 años. Madre mía, espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí como ya veis ha sido muy personal. Seguro que tendréis todavía algunas preguntas que querréis hacerme. No hay ningún problema, podéis dejar aquí mismo un comentario, escribirme a Crímenes de la Moda, y bueno, si queréis más vídeos como este en el que os hablé un poquito sobre mí, no dudéis de darle a like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por estar ahí.